A ver, tengo aquí la edición gallega del manifiesto comunista. Como saben, al final tiene 10 puntos. Expropiación de la propiedad de la tierra y empleo de la misma. Impuesto progresivo, abolición de derechos de herencia, confiscación de la propiedad de los inmigrantes, supongo que eso se refiere a los inmigrantes en las guerras civiles. La centralización de los medios de transporte, fábricas públicas o nacionales, obliga del trabajo y centralización del crédito, educación pública y gratuita, y después superación de la diferencia entre ciudad y campo. Bien, son 10 puntos. De estos creo que los 10 puntos, creo que los 7 o 8 están cumplidos ya. Los otros dos a medias. Lo que dijo Marx se cumplió. Se cumplió y no solo se cumplió, es que esto lo aceptan incluso la supuesta, la derecha más extrema, todo lo acepta todo. De estos 8 puntos. Nadie discute el banco central a nivel político, nadie discute la educación pública obligatoria. Cuidado, Marx cuando dice estas cosas, dice, vamos a proponer 10 medidas que revolucionen el sistema productivo, que se hagan una revolución absoluta. Bueno, pues lo vemos ahora como lo más natural del mundo, que el banco, el crédito sea en mano del central, que hay impuestos progresivos, cosa que es un momento de una herejía, que etcétera, etcétera. Lo que acabo de apuntar ahora. De 10 puntos, 7 o 8 están cumplidos totalmente, más o menos, y dos a medias. Es decir, la propiedad de la Tierra a todos los efectos es propiedad del Estado, a efectos simbólicos no, pero efectos reales sí, porque pueden expropiarse no cuando quieran, y fijar ellos el precio. Llamándole interés social ya está. Bien. ¿Con cuánto quiero decir? Es decir, la relevancia enorme del libro de Rayo. Porque el marxismo está incrustado en nuestras cabezas, incluido la mía. Es decir, no, yo no me excluyo. Es decir, en nuestra cosmovisión del mundo, el marxismo triunfó en buena parte de sus postulados. Y nunca se le discutió de forma sistemática. Es decir, claro que hay libros que critican al marxismo, pero son de forma particular. Por ejemplo, Bombaver dice una crítica muy relevante a la teoría del valor. Básicamente en la teoría de la explotación, la crítica a la teoría de la explotación, y en la conclusión del sistema marxiano. Hizo unas críticas, pero claro, no entró en más profundidad. Pues ese libro lo refutó Buharin y lo refutó otro tipo de personas. La economía política del rentista. Pero después, claro, después hay algunos libros, porque critican, por ejemplo, Mises o Rothbard o incluso Harris critican el socialismo. El socialismo se aplica a todas las formas de socialismo. No se aplica solo al marxismo. En general, los austriacos, aunque critican mucho al socialismo, no se centran en el marxismo. Solo Mises un poco en teoría de historia, en los primeros capítulos. Pero poco más. No hay una crítica sistemática al marxismo. Y de ahí que haya triunfado en el esquema mental de las personas. Y todo lo que él propone, pues que sea como aceptado. Por ejemplo, todos hablamos en términos populares o más o menos científicos de explotación. Entonces, cuando hablamos de un trabajo, pedimos que tal trabajador está explotado y el patrón lo explota. También tenemos una visión dialéctica de las clases y del conflicto. Cosa que no era común en su tiempo. Es decir, hasta ese tiempo, la visión de las clases era armónica. Nosotros, con Villar, Mastiar, y todos nosotros hablamos de que las clases sociales o las distintas personas involucradas en el proceso laboral tienen una visión armónica. Es decir, al patrón le va bien cuando le va bien al obrero. Y al obrero le va bien cuando le va al patrón. No tiene por qué haber ningún conflicto. Desde luego no veo cuál es la ganancia de que al patrón le vaya mal para un obrero. No sé cuál es la ganancia, pero es decir, parece que hay una contraposición. Pero claro, es un triunfo a nivel popular. Todos lo aceptamos. Es más, incluso creo que en la propia patronal el discurso marxista triunfa. Porque el discurso marxista está muy disperso, muy extendido a nivel popular. Y yo creo que los empresarios que llevan la misma educación que llevamos los demás, ese discurso lo asumen. Incluso pueden pensar que están exportando al trabajador. Incluso admiten también una relación dialéctica con ellos. Claro, en todos los efectos, a nivel político, todas las leyes laborales, por ejemplo, no es que se parte de una base de que hay una parte más fuerte que explota al lado de la otra. Entonces hay que establecer una serie de requisitos para igualar a las dos partes. Pero todo eso tiene su origen en este señor, como estos señores, en el marciano, muchos libros nos hicieron, muchos libros estudiantes los firmó Marx, pero bueno, y eso es otra cuestión. Pero ahí está la relevancia y nunca se le dice una crítica sistemática. Sistemática punto por punto. Se le da la teoría de la explotación, pero por ejemplo, a radio apunta a cosas muy buenas. Por ejemplo, entra en el punto central, la teoría del valor. El sistema marxista, o se llama marciano, como se refieren ellos, es un sistema, yo creo que muy bien construido, es decir, yo le tengo mucho respeto al marxismo, igual que no solo tengo otras teorías, al marxismo sí que le tengo mucho respeto intelectual. Es un sistema muy completo, muy bien trabajado, muy sólido, de ahí el mérito, de ahí el mérito del libro. Pero es un sistema muy construido. Pero tiene un talón de Aquiles. Si se le toca al talón de Aquiles del marxismo, se cae, se derrumba, como un gigante, como un gigante con los pies de barro. Y los pies de barro son la teoría del oro. Si el sistema marciano está equivocado en la teoría del valor, el sistema marciano se derrumba. Se derrumba porque no hay explotación, si no hay explotación, no hay robo. Recordemos que Marx del capitalismo no habla mal. Es un sistema muy progresista, muy productivo, muy revolucionario incluso, el derrubó la muralla china, como dice en el manifiesto, que en otros libros no habla mal de él. Incluso le tiene cierto respeto. Lo que dice él es que en el sistema laboral, en el sistema productivo, hay un robo. Y ese robo es el que invalida el sistema capitalista. Ese robo es el robo del tiempo, es el robo de la cruzvalía, es una especie de robo. Pero ¿y si no hay tal robo? Si no hay tal robo, el sistema se derrumba. Con todos los robos que haya tenido, se derrumba el sistema por la base. Y esto es la clave del libro de Marx, que ha dedicado primero un libro entero a explicar el marxismo, explicarlo de forma inteligible, porque el marxismo, a ver, el marxismo no es muy complicado. Marx escribe bastante bien, incluso es simpático a veces. Yo cuando leí a Capital me reía a veces cuando se burla de los documentos burgués. No obtiene cierta chispa, es ingenioso, no es un señor que escriba mal. Quitando un par de capítulos, el libro es muy legible y es un libro muy interesante. El problema son los marxistas, después que lo escriben de una forma muy complicada, sobre todo lo que llaman ahora el marxismo occidental, que es una forma muy complicada, muy abstracta, muy difusa, etc. Y si se ataca eso, y el radio ataca donde hay que atacar, en la teoría del valor. Si la teoría del valor del trabajo es equivocada y por tanto no hay una explotación, el sistema marxista se cae por sus pies. Entonces, claro, el radio ataca y se centra bien en explicar todo eso y por qué, por qué no hay explotación en el mercado laboral. Y repito, eso nunca lo había visto tan completo como esto. O sea, nunca había visto un libro tan completo que toque todos los temas del marxismo como esto. Que entran el valor y que entran otras cosas después. Pero después, no solo que se cae en el valor, entran las distintas formas de explotación, que es muy ingenioso. Pues es horario cuando, por ejemplo, que no, tal, puede explotar. Puede explotarle el trabajador, pero, por ejemplo, puede explotarle la cinturía eléctrica. No, es que digo, es que yo, sin el trabajo no hay valor, no hay valor, efectivamente. Si no hay trabajadores, no hay producción. Pero si me falla la electricidad, tampoco hay valor. Entonces puede llegarme natural y yo puede llegar mi verdor. Y decir, ladrón, ladrón, yo te vendré electricidad a un precio. Y tú te haces de oro con mi electricidad. Y sin mi electricidad no podrías hacer nada. Estás rodando, me estás sacando una pulvalía de electricidad. Donde, señor, yo le compro electricidad al precio que usted me la vende. Yo el beneficio lo saco de lo que yo hago con esa electricidad, no de electricidad. Yo el beneficio no lo saco de mi trabajo. Si fuera por explotación, porque ponemos a los obreros a trabajar, a acabar, yo qué sé, a hacer cintas de caseta, ¿no? Y les pagamos muy poco y ya nos hacemos de oro con el señor. O poniéndonos a hacer, por ejemplo, en el hacer trajes en gris marengo, podemos hacer trajes en lo que sea azul fosforito o azul pitufo, ¿no? Hacemos trajes de azul pitufo y explotamos mucho al trabajador, pagamos muy poco y nos hacemos de oro. No, señor, aún si hacemos trajes de caballero de azul pitufo, incluso el salario magro que le da a los trabajadores está perdido porque el beneficio no deriva del trabajo. El beneficio deriva de lo que hace usted con el trabajo, de lo que decide hacer. Y eso lo explica muy bien el profesor Rayo. Y es muy interesante. después entran las hipótesis socializadas del marxismo, las leyes del movimiento, ¿no? Que me gusta mucho la concentración de capital en menos manos, pues esto es la pauperización, siempre dicen así, la pauperización del proletario. Entonces yo me acuerdo de la proletación cuando voy a la fiesta del pan de millo, la fiesta del pan de maíz o la fiesta de las ovas. Allí que van, como se ven, van los multimillonarios allí, veo aquí petados de coches que no hay de aparcar. Yo, el proletario está pa un perro. Que no hay tantos coches que van a comer el pan de maíz. No se entra, ¿no? Pues debe ser que está el perdigo lleno de coches porque está el proletariado pauperizado. Yo no veo yo esa pauperización. Pero es decir, pero esa concentración, esa concentración de capital en menos manos, esa explotación de los clientes, empobrecimientos, ¿no? Y él lo va criticando uno por uno. Y va criticando, por ejemplo, el origen todo de la... de la... el origen todo del origen del capital, ¿no? Ese origen es el cercamiento. Estas cosas que le gusta tanto a Polanyi. Estas cosas así de cercaca. Le faltó ahí comentar un poco la teoría del imperialismo. Es decir, como Gunder Frank y otros marxistas modernos que dice que le chuchamos, le quitamos así a las colonias. Cuando cualquiera que sepa un poco sepa que las colonias se empobrecen. A la metrópola no la riqueza. Cualquiera que los que estudia un poco ese tema en serio, ¿no? Y no hay ningún país que se haya hecho rico solo por las colonias o gracias a las colonias. Se enriquecen algunos, eso sí, pero el país no se enriquece. Si no, los países, cuando se perdieron las colonias, todos los países europeos se venían empobrecidos. Y ninguno cayó cuando se perdieron las colonias porque no se depende de ellos. Inglaterra, cuando ha perdido Estados Unidos, no se arruinó tampoco, precisamente. Es decir, no... Pero bueno, ese tipo de ideas es lo que me gusta del libro. Porque es sistemático, es punto por punto. Y eso no se había hecho nunca, nunca. Y mira que yo... Yo estos temas me interesan porque yo me explico estas cosas en clase y este libro además para mí es una mina de oro. ¿Por qué es una mina de oro? Porque a mí me... En un libro, aunque sea gordo, me resuelve un montón de clases. Me resuelve un montón de clases porque están todos los temas explicados y antes andaba a buscar y no había. Ni Thomas Sowell, ni esto, no había. Es decir, no hay libros que expliquen esto punto por punto de fuerza más sistemática. Y esto fue un gran error. Porque si este libro se hubiera escrito hace 100 años, si el profesor Rayo hubiera nacido hace 100 años, creo que muchos males se habrían evitado. Se habrían evitado porque el máximo no encontró una respuesta. Los austriacos se dedicaron a criticar a Keynes, y eso se dedicaron a criticar a otras escuelas, incluso a los chicagos, pero al marxismo, no al socialismo. Al marxismo no lo criticaron, no criticaron en la base de su valor. Se centraron aspectos propios de civil socialismo, de las ineficiencias, de cosas que son muy interesantes, pero no centraron en... Y el marxismo es muy popular, porque el marxismo es una teoría muy sistemática y hay que tenerle mucho respeto, porque no solo es la economía. El marxismo se preocupa de todo y es una cosa que yo envidio mucho a los marxistas, porque tienen literatus. Ahora le estaba leyendo un... Estos momentos estoy estudiando teorías del fascismo, tenías que poner en el caso del fascismo, que me interesa ese tema. Y la literatura es marxista, toda. Toda es marxista. Pero lee uno literatura, lee dos plazos de literatura, la crítica literaria es marxista. Lee historia y los mejores historiadores son marxistas y son buenos. Pero es que hasta la aplican, hasta la aplican, van a aplicar a la biología, pero se aplica a todas las disciplinas, a la política, a la sociología, a todas las clases, que también aborda el profesor Rayo. Y eso que Marx dejó en concursos el capítulo, en el capital, la teoría de las clases. Es decir, como cuenta una literatura, Erick Olinbride, que cita, pero muchos otros, Osofsky y otros, que hablan muchos Osofsky, no tanto. Pero Erick Olinbride y toda la... De hecho, el propio concepto de estructura de clases o de clases es un concepto marxista. Un liberal habría de estratos, no habría de clase. Pero hasta copiamos los conceptos. Y todos los tenemos imbuidos, repito, todos tenemos incrustado todo esto. Entonces, el libro, aparte de eso, aparte de ser una joya o una mina de oro, hablamos de valor subjetivo, para mí vale mucho más de lo que cuesta, ¿no? O sea, es subjetivo. Yo creo, no sé si se puede aplicar aquí la teoría objetiva del valor. Pero para mí vale muchísimo porque para mí como profesor me resuelve un montón de dudas, me ordena, me ordena mucho las teorías, me resuelve un montón de clases o de temas que yo toco estos temas mucho en clase. Ahora dice, menudo tocho. No, no. No. Yo no, a ver, al austriaco le gustan los libros gordos, ahí no soy. Y a mí me gusta el libro gordo porque el libro es gordo y supuestamente con el libro gordo pasas tiempo con él. Entonces al final acabas asimilando lo mejor con un libro que lees en un par de horas, ¿no? Y yo, bueno, vamos a, estoy en plenas clases, vamos a leer el libro de Raya. Oye, no leí tres tardes. Y no hablo en serio, no hablo de broma, no hablo porque leí rápido, porque es un libro súper interesante. Es decir, no es solo, y no estoy haciendo propaganda. Es que es súper interesante. Vamos a leer, aparte hay que felicitar el editor, todos los libros de su editorial se leen muy bien. Digo como objeto físico, ¿no? No solo como por la calidad del contenido. Como objeto físico me gustan muchos libros de este editorial porque se leen muy bien, son súper, no sé, tienen un tipo de letra que me gusta, son fáciles de manejar y se leen muy bien. Además, se pintan muy bien porque yo los pinto de colores para esos míos, ¿no? Pero, oye, se leen muy bien y dicen, bueno, por lo menos lo tal, porque en el marxismo el problema que tienen es que, repito, no es marx, pero esos discípulos empiezan a hablar de la condensación de las clases empiezan a hablar de cosas así de estas, ¿no? De la autonomía del Estado, que se condensa, que se junta, no sé qué, no sé cuánto, que ha de ser, ya, no por el libro, pero ya, como usa esos conceptos, no, pues se lee, se lee de maravilla, se lee de maravilla, está bien escrito, que no es el típico, aunque muchos críticos de Marx, aunque criticando a Marx entran en el marco mental de Marx y critican sus palabras y lo hacen, lo hacen complicado, pues no, al revés, es un libro, a mí me dicen, bueno, lo tengo que leer porque ahora tengo que leer esto, ¿no? Y tenía que dar unas clases, tenía que leerlo así a trozos, ¿no? A 100 hojas cada día, una cosa así, para ir a leer. Oye, leí, empecé y no paré. No, no, no es por hacer la pelota, porque yo, un poco los compromisos, pero pensaba hacerlo en leerlo a trocitos para llegar al día. Hace 10 días que lo leí ya, desde que me llegó, desde que me llegó allí a casa, lo cogí, vamos a empezar con él, y no, porque se lee bien, y es súper ameno y además a veces hace desgresiones hablar usted del evolucionismo, cosa que ya no me gusta tanto. Así que lo que es el objetivo aquí y aquí. Pero bueno, sí, pero eso ya son cosas mías, ¿no? Pero bueno, pero es muy, muy, no solo muy leíble, es como, dice un discípulo, muy nutritivo. Porque hay libros que son nutritivos, o sea, hay libros que hay que destilarlos, ¿no? Hay libros que a lo mejor de 500 páginas sacas dos ideas o un par de frases, un par de ideas. No, era idea tras idea, idea tras idea, idea tras idea, ta, 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 ta. Y esto es una cosa que hasta casi abruma. Pero digo que, yo creo, el editor dice que este libro sí va a ser un clásico. Mas me gusta el título, es un título muy marxista, incluso, por Lantidurin, y Mas le gusta mucho la palabra crítica en sus libros, incluso se va a la palabra crítica. y me gusta mucho que use este tipo de conceptos. Además, repito, es un libro así voluminoso y tal. A mí me gustan esos libros. Entonces, felicitar tanto al editor como al autor, claro, porque creo que sacaron un buen producto.